Muy bienvenidos, un gusto poder saludarlos una vez más. En este caso, yo ya tengo apertura una reunión. Entonces, ya habiendo obtenido el link de la reunión, lo único que tengo que hacer es darle clic al link que me enviaron. Acá va a aperturar una nueva pestaña. Aquí automáticamente inicia el proceso de carga hacia la reunión. Ahora, habiendo aperturado el link, ahora lo único que me va a pedir es que demos un nombre. Entonces, en este caso, y perdón por no presentarme en el video anterior, le presento, mi nombre es César Cisneros, y aquí abajo voy a agregar algún correo. Por ejemplo, yo voy a escribir un poquito 123 arroba gmail punto com. Este, estos datos que nos solicitó el nombre y el correo son únicamente para el registro, ¿verdad? Ya ingresamos. Aquí, pues nos aparecerán los controles, ¿verdad? Si queremos ingresar con el micrófono habilitado o si queremos ingresar con el micrófono apagado. Ya cuando estén listos, estén seguros para poder iniciar, le dan clic en entrar a reunión. Entonces, aquí están los controles básicos, micrófono, cámara, micrófono, cámara, compartir pantalla, si en algún caso es necesario, levantar la manita, están aquí presentes. Entonces, es así como sería el uso básico, el ingreso y uso de esta aplicación.